en primer lugar vamos a basarnos un poco en el contenido audiovisual que podemos encontrar en youtube y otros medios sobre animaciones en primer lugar tenemos varios vídeos distintos con distintos tipos de animaciones vemos que se basa dentro de lo que es minecraft pero los personajes están dibujados y animados y si vamos a otra que esta canción vemos que tiene 153 millones de reproducciones hace 11 años pues vemos más de lo mismo los personajes son más formas de minecraft pero también una animación usando un escenario de minecraft también encontramos un futuro contenido audiovisual que va a ser la película de minecraft en este caso en teoría va a salir en 2025 pero como vemos aquí se supone que desde hace mucho tiempo desde 2014 ya se dijo que estaba en desarrollo pero si vemos estamos en 2023 y hasta ahora hace poco en abril se anunció la nueva fecha que era el 4 de abril 2025 y que uno de los actores iba a ser jason momoa vemos ahora un trozo de un vídeo de nintendo donde anuncian los nuevos personajes de super smash force ultimate que son basados en minecraft vemos que las animaciones se basan en minecraft además el escenario pues también está basado en minecraft aunque este caso lo que es la animación ya no es tan parecida normalmente pues no tiene esas animaciones tan hechas como para el más bro pero vemos que se parece mucho a lo que es el juego original para comenzar la animación dentro del juego tenemos estos mods que hay aquí naturales vemos que se mueven va moviendo los distintos músculos que tienen los cuerpos casi todos están compuestos de distintas formas poligonales rectángulos algunos pues tienen otros tipos de animaciones por ejemplo la gallina baja y mueve la ala la oveja al comer el césped pues hace la animación de comer algunos animales como los gatos los zorros tienen distintas animaciones los gatos lo vemos que se sienta en la cama este zorro se sienta también y algunos zorros se pueden encontrar acostados algunos animales como los camellos tienen animaciones donde se sientan si cogemos una montura y se la ponemos y me subo y que yo me voy a ver vemos como se levanta otros animales como las tortugas una vez que se apalean también tienen esta animación para ver como que están enterrando los huevos dentro de algunos bloques encontrados también animación o algunos efectos como esto por ejemplo este bloque va cambiando de color ligeramente con el tiempo tiene animaciones interiores entonces hay movimientos y también animaciones de colores ahora vamos a ver la animación este en particular tiene varias animaciones como leer disparar si ponemos algún mob por ejemplo aldeanos está oliendo si se va cabreando tiene este latido en el corazón tiene una bomba sonica vemos que a medida que se enfada late más rápido hace segundo y ahora es cuando ya está enfadado y empieza a quejarse de todos los enemigos para acabar el vídeo vamos a ver algunas cosas más por ejemplo aunque esto es más como nube de partículas los fuegos artificiales y algunas cosas en movimiento como son la elitra y el tridente en este caso si usamos el tridente vemos la animación de lanzarlo podemos volar y si ahora usamos la elitra vemos distintas formas de volar vemos que las alas tienen su propia animación antes de acabar el vídeo vamos a ver una animación que cuesta un poco ver dentro del juego que es la de estos enemigos bailando en este caso un vídeo de youtube donde vamos a ver que cuando derrota a un enemigo se ponen a hacer el baile de la victoria y esto sería todo por este vídeo